TV Notas habló en exclusiva con Jorge Garrido, quien aclaró que su salida de la cuchara no tuvo nada que ver con el incidente con Fabián Lavalle, del que supuestamente hay un video. Jorge, es cierto que ibas a golpear a Fabián Lavalle por su actitud en la cuchara y que hasta hay un video. ¿Qué pasó exactamente ese día que casi llegaron a los golpes? Se dijo que corrieron a Verónica Gallardo porque le estaba haciendo brujería a Fabián y al canal, después del problema que tuviste con Fabián y ahora de su salida del programa. ¿Han vuelto a hablar? ¿Sabes cuáles fueron los motivos por los que Fabián fue despedido de la cuchara? Guión. ¿Supiste si Fabián llegó a tener problemas con otros colaboradores? Ahora que se integrará a Alfredo Goudini, después de que fue despedido de Multimedios, regresarías a la cuchara, si te lo propusieran? ¡Gracias!